Vámonos con Vicky ¡Vicky! Te dedico a esta canción Con el amor que te tengo Vicky de mi corazón Pa' que veas cuánto te quiero Tu cariño y mi querer No sé para la distancia Te adoro mucho, mujer Y eres mi única esperanza Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky, tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Te amo con sinceridad Pues tengo en ti paz y confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky, tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Ya no quiero más llorar Yo no quiero más llorar Gracias, вечermin Y no quiero más llorar Que te adoro Que te adoro